¡Hola! Bienvenidos, les habla Joel y hoy vamos a hacer un delicioso falso conejo. Bien, dicho todo esto, ¡BOOM! ¡Waikuna Chef Round 1! Los ingredientes que vamos a utilizar son 1. Cebolla cortada en brunoise 2 zanahorias cortadas en media luna aproximadamente 300 ml de ají amarillo 4 piezas de apanado 1 diente de ajo picado un poco de comino y media hojita de laurel En una olla vamos a añadir un poco de aceite y vamos a freír nuestro apanado, como al hacer un silpancho. Bueno, en caso de que no sepan hacer el apanado, en este mismo instante aparecerá un enlace en la parte de arriba. Los sellamos por ambos lados y los deshervamos, en este caso solo voy a hacer 4. Ustedes pueden añadir la cantidad de apanado que gusten. Ahora en la misma olla vamos a añadir un poco de aceite, incorporamos la zanahoria, seguido de la cebolla, el diente de ajo, con el laurel tienen que tener cuidado, si es que ponen de más, el sabor va a ser bastante invasivo. Una vez listo nuestro sofrito, vamos a añadir el ají panca, en caso de que no lo sepan hacer, el enlace aparecerá en la parte de arriba en este mismo instante. Hagan clic, que les va a servir de mucho. Ahora añadimos un litro de agua, también vamos a necesitar una cucharilla de sal y por último reincorporamos el apanado o los silpanchos. Esto lo dejamos aproximadamente 45 minutos a juego medio. No se preocupen por la carne, como está sellada prácticamente no se va a deshacer. Bien, una vez que ha pasado los 45 minutos, destapamos la olla y como podrán ver, nuestro ahogado ha reducido bastante bien y les aseguro que esto sabe genial. Para acompañar nuestro falso conejo, vamos a necesitar arroz pilaf, macarrones o fideos fritos, papas blancas, un caillou simple. Para que lo sepan hacer, les dejaré en enlace como siempre en la parte de arriba. Y para darle un poco más de estética, vamos a poner un poco de arvejas y por último un poco de perejil picado. Como podrán ver, esto se ve genial y les aseguro que sabe espectacular. Bueno, si te gustó el falso conejo y quieres ver muchas más recetas como esta, te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, compartas y le des un like a este video. Y bueno, que más decirles pues, gracias por visitar este canal, coman bien, vivan bien y hasta la próxima.